La revancha, escuchá a los en vivo Buenas tardes a todo el mundo Es un placer estar aquí con todos ustedes Aquí en Vamos a Pasarla Bien Vamos a recordar clásicos Y a ver si se acuerdan de esto Sigue la cumbia, con la revancha Hoy viene aquí para decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú No así se pide, es cierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos, ni caricia Yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio Me trago un mío orgullo Porque sé Que tú me amas Que tú me amas Que tú me amas Que tú me amas No así se pide, ya todo va a pasar Quiero que esté triste Cuenta conmigo No quiero verte sufrir Sentimiento de la revancha No así se pide, ya todo va a pasar No así se pide, ya todo va a pasar No así se pide, ya todo va a pasar Sabía que esto iba a pasar No sufras de nuevo Todo va a terminar Y camina hoy conmigo Tengo sueños que compartí Hoy te ofrezco mi vida, mi corazón No pierdas más el tiempo Te regalo mis besos Piensa que nunca es tarde Para empezar de nuevo No pierdas más el tiempo Te regalo mis besos Piensa que nunca es tarde Para empezar de nuevo Ahora sí Sigue la cumbia Con muchísimo cariño Para el señor Horacio Marcones Y toda su familia Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la negra baila sabrosa Y la negra baila sabrosa Y la negra baila sabrosa Cuando suena el trinar en mis notas Y en el baile todo se aborota Con mi ritmo de alegría sabrosa Hoy les toca un paseo Que piden un paseo Con cariño y amor Para que queden todos Yo siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato, paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato, paseo sabanero Por el mundo entero Ahí no más Impresionante Sí, 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 la revancha Cerrando en vivo Vamos a pasarla bien en la pantalla de Crónica Un placer, un lujo tenerlos Muchas gracias No los tenía, los tenía ahí no más Pero bueno, ahora me doy cuenta que son una gran banda Me gusta el luquete y tocan muy bien, me gusta Bueno, muchísimas gracias Es un placer poder estar aquí en Vamos a pasarla bien Por primera vez trayendo lo nuevo de revancha Recordando algunos clásicos Así que bueno, felices de estar cantándole al país Vengan, entonces estamos cerrando el programa Les agradecemos a todos los que están del otro lado en casa Muchísimo Gracias por elegir este programa A la producción Carlos Mandia Al Taru A Iluminación A Sonido A Los Cámaras A todos los que hicieron hoy posible Que salga al aire este programa A Crónica Un placer A Facu el director A Sebastián también el director A todos A todos los que hacen posible este programa Quiero mandar un beso enorme A Omi El mejor entrenador de tenis Que siempre me olvido El mejor entrenador de tenis Que entrena mi novia Ahí en Jeva Y al mejor cardiólogo de las estrellas Si alguno necesita un cardiólogo Esperemos que no El cardiólogo de mi familia El doctor Labonia A todos los técnicos Iluminación A Argentina Corta A los chicos que nos peinan Que nos maquillan A todos A todos los técnicos A todos A todos A todos A todos Los que están haciendo Que este programa salga al aire Y a Alberto Me dicen Alberto Paren de mandar saludos Chicos Alberto también Alberto me imagino que se Que es alguien de la producción Y alguien que es responsable también de este programa Muchísimas gracias Chiquitos de Graf No me quiero olvidar de nadie A la barra de excelentes artistas Que tenemos A DJ Johnny Charly Sánchez A Juan Domingo el sonidista A Cacho Zelda A Karim A Remisero A Tonino Que vino La futura mascota de la selección argentina A Karim A Joya Disco Por la barra A Cote Tenemos un montón de gente que hace este programa Este lunes Y todo el mundo a Joya Disco Pará me falta la bailarina La bailarina Y a nosotros no la vas a saludar Ahí tiene a Sebastián el pelado El fotógrafo también Si no A lunes A todos a Joya Disco Lunes de Joya Están todos invitados Vamos a ir Bien a todas las bandas Que hace posible también que hagamos este programa La revancha sigue en vivo Gracias a ustedes Redes sociales Decime ya Bueno La revancha ok Es el Instagram Y la fanpage Es la revancha de Santa Fe Impresionante La revancha Cerrando En vivo Vamos a pasarla bien 8 y cuarto 8 y 16 Para todos ustedes Hasta el cierre La revancha Que Dios los bendiga Sigue en vivo La revancha Chau Ahora sí La revancha de Santa Fe La revancha de Santa Fe La revancha de Santa Fe Cuando mi gente la canta Porque la camba Porque la cumbia ni traigo La goza no haciendo palmas Y de la cumbia ni la sangra Cuando mi gente la canta Vamos todos a bailar, la cumbia ya llegó Con el suite de mi acordeón ya comenzó la fiesta Las parejas bailarán, el poquito tomarán Felices gozarán hasta que amanezca Vamos todos a bailar, la cumbia ya llegó Con el suite de mi acordeón ya comenzó la fiesta Las parejas bailarán, el poquito tomarán Felices gozarán hasta que amanezca Para mi amigo Iván Emiliano, con cariño Que la fiesta ya comenzó Y esta fiesta tiene sabor Y la fiesta ya comenzó El suite de mi acordeón ya comenzó Esta fiesta tiene sabor Y la fiesta ya comenzó Y la fiesta ya comenzó Ahora sí El swing de mi acordeón Ay, suavecito Y la fiesta ya comenzó Y esta fiesta tiene sabor Si te de mi acordeón hasta que amanezca Que la fiesta ya comenzó Que la fiesta ya comenzó Y la fiesta ya comenzó Y la fiesta ya comenzó Y esta fiesta tiene sabor Si te de mi acordeón hasta que amanezca Y otra vez Un viento Me enamora Vamos a bailar la cumbia Vamos a gozarla Vamos a bailar la cumbia Vamos a gozarla A bailar la cumbia de su cuchador Recuerda con su pareja si es mejor Ese ritmo que te llena el corazón Y la cumbia enamorada A bailar la cumbia de su cuchador Y cada cuerpo en su pareja si es mejor Ese ritmo que te llena el corazón Y la cumbia enamorada Y eso es para ti Cumbia, cumbia Para bailar la cumbia de la noche a la mañana Cumbia, cumbia Para soñar Al ritmo de la cumbia enamorada Cumbia, cumbia Para bailar la cumbia de la noche a la mañana Cumbia, cumbia Para soñar Al ritmo de la cumbia enamorada Por tu amor quiero decirte que lo estoy Y que por ser tan confiado, trañate conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me las paso pensando que gracias conmigo El amor aquí ha llegado, el amor aquí ha llegado Pero ella me había buscó El amor aquí ha llegado, el amor aquí ha llegado Pero ella me había buscó ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido el confiar en ti? Yo te sigo buscando entre tanta gente Y siento en ti ya la mente Me queda decirte así Por tu amor quiero decirte que lo estoy Y que por ser tan confiado, trañate conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me las paso pensando que Trañate conmigo Trañate conmigo Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos Muchísimas gracias a toda la gente aquí en Vamos a Pasarla Bien A todo el país que hoy están mirando esto No se olviden la revancha Como desde hace ya 20 años La banda original Presentándonos este 3 de febrero En Aeropuerto Bailable Un saludo para toda la gente de San Andrés de Giles En el aniversario de 17 Unidos Ahí en Campana, saludos Bueno, como decía toda la familia Marcore Ha sido un placer Gracias Gracias a toda la familia Mandia Por el recibimiento a toda la gente aquí en el estudio Vamos a irnos con un clásico Que seguramente ustedes van a conocer La banda está sonando Y cantamos todos juntos Ahora sí Para las chicas gruperas del país ¡Levancha! Ella llega muy temprano al baile Pues quiere ver el rumbo que se mora Y se se pone frente al escenario Pa' que la vea cuando coquetea Aunque el final es que os sale corriendo Para avisar el que ella más le gusta Así se siente reina de la fiesta Esa es tu novio de todos los santitas La chica grupera, negra y corrandera La más coqueta y la más fistera La chica grupera, negra y musiquera Desde caracón como se la lleva Por los chicos de revancha Muchísimas gracias Chica grupera, negra y corrandera La más coqueta y la más fistera La chica grupera, negra y musiquera Después de caracón como se la lleva Chica grupera, negra y corrandera La más coqueta y la más fistera La chica grupera, negra y musiquera Después de caracón como se la lleva Chau, gracias Muchas gracias Hacemos uno más Y nos piden uno más Y nos vamos a ir despidiendo Con un temita más Para toda la gente De Rosario, Santa Fe, Villa Constitución San Nicolás Para toda la gente de este bonito país Muchísimas gracias Bueno, repetimos las redes sociales Entonces, la revancha, ok Es el Instagram El Facebook Es la revancha de Santa Fe Y dame base que nos vamos con No me quiero casar, entonces Vamos a despedirnos Con esta canción Del amigo Sergio Diez Un saludo grande a Jean Rosario Vamos a cantar y vamos a bailar Seguimos con la base firme Ahí nomás Y esta es mi cumbia No pudieron convencerme en esta guerra Firmar papeles me provoca mis problemas Pero no dudes que te quiero a ti, mi negra Reposicame con tu loco de hablar No pudieron convencerme en esta guerra Firmar papeles me provoca mis problemas Pero no dudes que te quiero a ti, mi negra Reposicame con tu loco de hablar Enamorado de ti Alimentando este amor Y en un futuro acompañado de mi reina Pero no dudes, mi amor Contigo yo quiero estar Pero no sirve lo de lo le da Enamorado de ti Alimentando este amor Y en un futuro acompañado de mi reina Pero no dudes que te quiero a ti Contigo yo quiero estar Pero no sirve lo de lo le da Ahora sí Muchísimas gracias A la gente de Crónica Les vamos a pasar la vida La revancha totalmente en vivo Hasta la próxima Chau, chau, gracias Chau